La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de smate de primer año de bachillerato, vamos a explicar el literal c, el literal d, el literal e y el literal f. ¿Qué te parece si lo marcamos mi asistente? El c, el d, el e y el f. ¡Ah! Y estos dos literales, ¿por qué no? me dice este chico que tengo aquí a la par. Porque estos dos literales ya se encuentran dentro del canal. En la descripción de este video le vamos a dejar el link donde se encuentra la explicación de ellos dos. Así que esperamos de que sea de su agrado y en otro video vamos a explicar los otros literales que hacen falta. ¿Para qué? Para que este tema ya se encuentre también dentro del canal todos los literales, ¿verdad mi asistente? Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar así. Factoriza lo siguiente polinomio utilizando el esquema del problema inicial. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Vamos a empezar primeramente con el literal c. Tenemos 2x al cuadrado más 9x más 9. Ahora, vamos a buscar dos términos que multiplicado me dé el primer término que tenemos acá. Bueno, a que nosotros digamos lo siguiente. A que nosotros digamos una x y vamos a poner acá que 2x. ¿Por qué razón? Porque 1 por 2 es 2 y x por x es x al cuadrado. Y nos da el primer término. Ahí lo tenemos. Ahora, nos echamos el mismo piquete. ¿Con quién? Vamos a buscar dos valores que multiplicado me dé en este caso el tercer término. Ah, es como que nosotros dijéramos 1 y 9. O sea, 1 por 9 es 9. Ahí lo tenemos. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Por esa razón se llama método de tijera. 1x por 9. Esa que va a ser igual. 1 por 9 me da 9x. Ahora, vamos con el siguiente. 2 por 1 es 2x. Ahí lo tenemos. Ahora, pero nos vamos a dar cuenta, mi asistente, lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de que si nosotros efectuamos esta suma, 2 más 9 es 11x. Y no es igual con este. Ah, eso significa de que entonces venimos nosotros y vamos a hacer un arreglo. Estamos explicando esto porque eso puede pasar con los chicos a la hora de que se den cuenta de que no les va a dar el segundo término. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Bueno, ¿qué te parece si cambiamos acá? Bueno, decimos nosotros entonces lo siguiente. Volvemos a decir, para que me dé 2x al cuadrado, decimos nuevamente 1x, 2x. Bueno, 1 por 2 es 2. Y x por x es x al cuadrado. Ahora decimos. Ya no vamos a decir 1 y 9 porque 1 por 9 es 9 para que me dé el tercer término. Sino que ahora vamos a decir 3 por 3. Ah, 3 por 3 es 9. Ahora veamos. Vamos con este primero. 1x por 3 me va a quedar 3x. Es como que nosotros dijéramos 1 por 3 es 3x. Luego vamos así. 2 por 3 me va a quedar 6x. Y al final sumamos 6 más 3 es 9x. Y nos vamos a dar cuenta de que es igual al segundo término. Ah, ¿y qué significa eso? Eso significa entonces de que podemos decir nosotros entonces lo siguiente en el literal c. Vamos a ponerlo por acá la respuesta. Que es igual, lo que tenemos acá va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. A que vengamos nosotros y digamos este sería el primero. Paréntesis. Una x que el 1 no se pone. Solamente vamos a poner x porque aquí se solo entiende que hay un 1. Y este 3 es positivo. Entonces decimos más 3. Y lo de abajo sería el otro factor. O sea, 2x. Y este término es positivo. Entonces decimos más 3. Y prácticamente esta sería la respuesta del literal c. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar lo que es el literal d. Tenemos 2y al cuadrado más 11y más 12. Ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar así. Para que me dé 2y al cuadrado es como que nosotros dijéramos 1y, 2y. O sea, 1 por 2 es 2 y y por y es y al cuadrado. Ahora, y para que me dé 12 mi asistente, ¿qué te parece si venimos nosotros y decimos 4, 3? O sea, 4 por 3 es 12. Entonces decimos acá, este con este, por esa razón se llama método de tijera. 1 por 3, 3 me queda y. Luego vamos con este. 2 por 4 es 8y. Y luego sumamos 8 más 3 es 11y. Y nos vamos a dar cuenta que son iguales. Ah, por esa razón vamos a decir nosotros entonces de que nos va a quedar entonces la respuesta como que nosotros digamos esta expresión a que va a ser igual. Ya factorizado, dicho de otra forma. A que vengamos nosotros y digamos lo siguiente. A que vengamos nosotros y digamos paréntesis. Este sería el primer factor, o sea, 1y que solamente vamos a poner y porque aquí se sobreentende que hay un 1. Y este término es 4 positivo, o sea, más 4. Luego decimos acá, 2y. Y este término es positivo, o sea, más 3. Y esta sería la respuesta del literal D. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal E. ¿Y qué te parece mi asistente si lo hacemos por acá? Bueno, decimos 3y al cuadrado más 8y más 4. Bueno, entonces decimos para que me dé 3y al cuadrado es como que nosotros dijéramos. 1y, 3y, o sea, 1 por 3 es 3 y y por y es y al cuadrado. Ahora, y para que me dé 4 mi asistente, es como que nosotros dijéramos 2 por 2, o sea, 2 por 2 es 4. Luego, por esa razón se llama método de tijera. Decimos, 1 por 2 me queda 2y, luego vamos acá, 3 por 2, bueno, me queda acá 6y. Y luego decimos, 6 más 2 es 8y. Y nos vamos a dar cuenta que son iguales. Ah, por esa razón, este que es igual a que nosotros digamos. Paréntesis, este sería el primer factor, que sería una y, que solamente vamos a poner y, porque aquí se sobreentiende que hay un 1 y este término es positivo, entonces decimos más 2. Y el siguiente sería este, 3y. Y este término se sobreentiende que es positivo, decimos más 2. Y prácticamente este sería la respuesta del literal e. Y para terminar de explicar ya lo que es esta primera parte, pues, y en otro video vamos a explicar los otros literales, mi asistente, ¿qué te parece? Bueno, decimos nosotros lo siguiente, con el literal f, lo vamos a hacer por aquí abajito. Tenemos 3a al cuadrado, más 17a, más 20. Como casi no se ve, mi asistente, cambiemos de plumón, pues, bueno, pues, pedimos disculpas chicos y chicas. Ahora, luego decimos lo siguiente. Para que me dé 3a al cuadrado, es como que nosotros dijéramos lo siguiente. 1a, 3a, o sea, 1 por 3 es 3 y a por a es a al cuadrado. Luego, para que me dé 20, bueno, aquí hay que tener cuidado para que no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó acá. Ah, que nos dimos cuenta de que nosotros dijimos 1 por 9 es 9. Ah, pero a la hora de efectuar la operación nos dimos cuenta que este término no es igual con este. Por esa razón, rectificamos y tuvimos que cambiar acá. Hay que tener cuidado en eso, chicos y chicas. Ah, entonces, para que me dé 20, ¿cuál podríamos decir nosotros entonces? Bueno, podemos decir nosotros entonces lo siguiente. Ojo lo que vamos a hacer. Vamos a decir 4 y 5, porque 4 por 5 es 20. Luego, por esa razón se llama método de tijera. 1 por 5 es 5a. Hoy vamos acá. Es como que fuera ahí el tijerazo, ¿verdad, mi asistente? 3 por 4 es 12a. Luego decimos 12 más 5 es 17a. Ah, y son iguales. Por esa razón, esto que es igual a que nosotros digamos. El primer factor quedaría 1a. Solamente vamos a poner a. Y aquí se sobreentiende que es positivo, o sea, más 4. Luego vamos con el siguiente factor, que quedaría 3a. Y este se sobreentiende que es positivo, o sea, más 5. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es este primera parte. Bueno, pues, te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Gracias!